A cinco días de cumplirse un año de su fallecimiento, chiquito de la calzada sigue estando presente no solo en cantidad de anécdotas o expresiones diarias, sino también en la propia sede de la soberanía nacional. Y es que el famoso paso con el que el genial malagueño remataba o iniciaba cada chiste con palabras de su lenguaje inventado, ha servido para que la senadora por Ceuta, Fátima Mohamed dos Santos, reproche al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, los vaivenes del Ejecutivo Central sobre política migratoria. ¿Sabe a qué me recuerda usted, señor ministro, su política y la política del gobierno socialista? ¿Nos recuerdan al paso más famoso del bien querido y admirado chiquito de la calzada? Sí, señor ministro. Ese que levantaba la pierna y antes de colocar la puntita del pie en el suelo reculaba y echaba para atrás. Mire, acuario sí, acuario no. Concertina sí, concertina no. Acuerdo del 92 no, acuerdo del 92 sí. Mohamed dos Santos incluso llegó a reprochar al exmagistrado que se recibieran con honores a embarcaciones como el acuario ya que, según ella, nada hay que celebrar en una circunstancia como las que viven los que se juegan la vida en el mar. Mire, señor ministro, Ceuta y Melilla llevan años viviendo la inmigración irregular, llevan muchos años viviendo la inmigración irregular y nunca nos verán acoger con honores a las embarcaciones que llegan a nuestras playas. ¿Y saben por qué? Porque nosotros no hacemos demagogia con eso. Porque no hay nada que celebrar cuando la gente muere en mitad del mar y no hay nada que celebrar cuando la gente se juega la vida en mitad del mar y no hay nada que celebrar cuando las mafias se lucran con la desgracia humana, señor ministro. Grande Marlaska tampoco reulló el tono vibrante y por momentos tenso en el debate. Empezó reprochando a Mohamed dos Santos que no hubiese tenido ni un solo recuerdo para los 17 fallecidos al naufragar una patera en los caños de Meca y recordó que la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, ha visitado recientemente Ceuta para perfilar el nuevo sistema que sustituirá a las concertinas. Déjeme que le diga que la secretaria de Estado de Seguridad viajó el día 4 de octubre a Melilla y el 25 de octubre a Ceuta a esos fines para ya corroborar los datos finales, para elaborar el programa definitivo y ya cerrarlo en esos sentidos. Nosotros vamos allí para trabajar y para buscar medios, para garantizar la seguridad y en cooperación y colaboración con Marruecos, un socio preferente y fiable. Usted me pregunta qué vamos a hacer porque ustedes no hicieron nada y la única ocasión que responsables de interior fueron a Ceuta o Melilla fue posteriormente para hacerse la foto y cuando este Gobierno ya estaba en el poder. Porque eso sí lo dejó claro el ministro. Concertinas, no. No. Pidió a la senadora de Ceuta que le buscara los 19 millones de euros que dejó, según ella, presupuestado el Gobierno de Mariano Rajoy para la reforma de la frontera. Y añadió que se han incrementado los medios humanos y materiales para la vigilancia de ambos perímetros desde la llegada al Gobierno de los socialistas. Concertinas, no. Me dice usted medios personales y materiales. Hemos incrementado los medios personales y los medios materiales tanto en la frontera marítima, en la frontera terrestre, en la frontera aérea. En la actualidad existe un helicóptero en Ceuta a las 24 horas, un helicóptero en Melilla a las 24 horas, con el fin de garantizar y vigilar la frontera. Hemos incrementado en 65 efectivos del GRS de la Guardia Civil en Ceuta, 65 en Melilla. Usted me habla de 19 millones para Melilla, 19 millones para Ceuta. Búsquemelos en el presupuesto y dígame para qué, para fronteras o para qué otra cuestión. Gracias. Gracias.